Es hora de jugar... ¡Banda! ¡Hola! 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 Hola, Elena. ¿Algo relacionado con México? ¿Bandera? ¡Bandera! ¿Con la luz? ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! Natalia, ¿algo dulce? Dulce. ¿Paleta? ¡Paleta! 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 ¡Alto de metal! ¡Ah! ¡Tú! 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 ¡Un vegetal! ¡Sacón! 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 ¡Aquí no! ¡Algo que encuentres en la playa! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sacón! ¡Sacón! A ver... Algo que encuentres en la arena ¡Mía! ¡Regina! ¿ háboraste? ¡Conchas en la arena! ¡Concha! ¡Cachos! ¡Ándale rapido! Un animal acuático, un animal acuático ¡Algo hecho de madera! ¡Sí! ¡Mena! ¡Con la mu! ¡Con la mu! ¿Algo que encuentras en la escuela, Messina? Libreta. Libreta con ahí. ¿Algo que encuentras? Palomitas. Guardiando. Palomitas. Palomitas, pero ya está la plana. Algo salado. ¿Limón? 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 ¿Dónde está la letra L? Lula. ¿Luna? 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 ¿Qué haces? Un héroe villano. Supermón. Ya está. Ya está, Lesslie. La dice. Batman. Batman, no hay otra vez. Flash. Personaje. Personaje de caricatura. Un héroe villano. Ay, hay mucho. Anthony. ¿Los abo? ¡Los abo! Los abo. Los abo. Los abo. Los abo. Algo que dé miedo. Algo que dé miedo. Un fantástico. Sí. ¿Las gatas? Con las flores. Con las flores. Con las flores. Con las flores. Con el juguete, te usan pilas. Júbete. Júbete. No, no. Algo que usan pilas. Júbete. Telefono. Telefono. Júbete. Júbete. Ahí está. Nombre masculino. ¡Oh! ¡Masaya! 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 Un ingrediente para preparar comida. Un sal. Ya está. Tomate. Limón. Todas. Tú. Tú. ¡Mero! Esperanza, es ese carrito le quiero. Una novela mía! ¡Una novela! ¡Una novela! La Rosa de Guadalupe. ¡No! La Rosa de Guadalupe. No. Una novela mía. ¡Ah! ¡Ya! Una parte del cuerpo Natalia, una parte del cuerpo Garganta Garganta, mi hija Palabra que termine con vocal Palabra que termine con vocal Hugo Un personaje ¿Qué es eso? No, vamos a empezar Oiga, vamos a hacerlo en inglés ¡Gracias!